Ahora sí, llegó nuestro momento porque este es nuestro día. Nuestro día esperado. Nuestro día esperado de la semana, el día que no queremos comer. No nos interesa nada que no sea nena. Solo queremos salir de aquí corriendo y aplicar lo aprendido. Exacto. Esto es como teoría práctica. Y a probar lo que traiga. Y hoy vino cargada. Y nos trajo invitados, además. Aparte de todo. Producción, señores, por favor, toda la gente acá en el C. Recibamos con un fortísimo aplauso a Tentation, nena. Bienvenida, mi vida. Miren, el memo llegó. He venido mitad verde, mitad morada. Ay, ay, ay. Mira, viste. Ella vino con mi domino combinado con usted. No nos hayamos dado cuenta. Mira, ni pensar que no nos pusimos de acuerdo ni nada. Hoy todo el mundo. Es trabajo en equipo, mi amor. Así mismo, mi amor. Bienvenida. Este es nuestro día favorito de la semana. Tú lo sabes. Pero tú no estás sola. No. Me trajiste invitados. Hoy trajo unos invitados muy especiales. Unos amigos. Chicos, emprendedores, jóvenes. Que tienen un negocio. Que es este negocio de hookah. Que lo han visto por acá por el set. Y ellos son Mabria y Leo de Smoke Ghost. ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y además con la hookah en la mano. Sí, sí. Los hookaheros así son. Los hookaheros se mueven con su hookah en la mano. Pero, mi amiga, ¿y eso qué cosa es? Una de las variedades que tenemos para todos los gustos. No hago razón, los trajo Nena. Traemos de todo un poco. Nena, de hecho, tiene un video. ¿Tú no tienes una para ti? No, yo uso una. Esto fue un diseño propio. Ah, un diseño personal. Quiso ser discreto el día de hoy. Pero tú sí te atreviste a todo un poco. Señores, miren esto. Para todos los gustos. Para todas las variedades. Pero esto fue de la tuya. Fue inducido por Nena. Vamos a decir que Nena lo popularizó. Ay, Nena, Dios mío. Es que ya yo veo eso. Yo veo a Nena. Es que fue muy gracioso porque yo los conozco a ellos en un evento que hizo Otahola. Y yo quería una hookah para la mesa. Y yo, intensa, más intensa imposible. Y yo, ay, baby, por favor, mira, vamos allá con esos muchachos que tienen hookah. Y cuando llegó a ellos, ellos me conocían. Leo fue la primera persona que habló conmigo. Nos saludamos. Hicimos una química increíble. Y vi en un segundo evento que, de hecho, Fabián, tú estabas en el evento, que fue La Hora Caraola, que cayó un palo de agua. Me acuerdo que estaba como un pollito mojado. Qué mal me fue. Me tuve que dar secador hasta en la ropa interior. Me tuve que dar secador. Y ellos, Leo me dice, Nena, sabes que tenemos una boquilla especial para ti. No fue esta en particular. Fue aquella la que tiene Mabria. Pero Mabria. Vida, ya cambiaste de color. Pero Mabria me cambió de color. Ah, mi amor. Porque ella es la dos manos. Para todos los gustos. Ay, pero Mabria es rápida. Si ella tímida no es, fíjate. Parece calladita, pero no. Sí, chica. Y ese video para mí, impresionantemente, es mi video más viral en mi canal, en mi Instagram. Tiene 10.4 millones de vistas. Y el video es sencillo. O sea, es simplemente yo con la juca haciendo. Ya. Y es mi video más viral en Instagram. Y entonces sí se popularizaron las boquillas. Ellos tienen una variedad increíble de boquillas. Mira, a ver, enséñala tuya. Sí, yo no he enseñado la mía todavía porque te estoy viendo primero para aprender, nena. Ah, la tuya es. La mía es, mira, para Pichi. Pichi, mi amor. Para Pichi. Para Pichi. Oye, nunca. No lo voy a aprobar, a ver, a ver qué sabe. No quisimos nada agresivo para Daniela porque ya luego Henry está allá y va a decir, ven acá, ¿qué está pasando los martes allá? No vas más los martes. No vas. No vas. A ver, yo quería preguntarles a ustedes. Cuenten un poquito cómo es que se inician en este negocio, por qué se inician. Mira ahí, cómoda, mira ahí. Eso es una señal. Sí, no, eso fue algo cómico. Fue durante la pandemia. Literalmente nos compramos una. No tiene nada que ver con esta que tenemos hoy en día. Fue una juca bastante sencilla. Yo creo que nos costó 35 dólares en ese momento. Literal, 35 dólares. Casi siempre viene siendo como quien dice una juca desechable. La cogimos un día, estábamos fumando en la casa y me da curiosidad por buscar más sabores, más variedad. Y cuando me pongo a ver, literalmente Estados Unidos no tiene casi variedad de sabores. La mayoría de las cosas siempre es en Europa, España. Empezamos a buscar, nos empezamos a interesar en este mundo. Por casualidad, vimos que hubo una página que hacía catering de juca. Y me gustó, me llamó la atención. Le digo, Maurya, vamos a invertir en esto. Vamos a echar esta idea para adelante. Vamos a sacarla al frente. Y empezamos a buscar. Hoy por hoy, trabajamos directamente con las personas que importan las hucas de Europa hacia Estados Unidos. Wow. Contamos con una variedad de 56 juca. Hacemos el servicio de catering y nos especializamos en lo que son los charcour de fruta con juca. La idea es que fumes lo que estás comiendo. Si un día quieres una juca que te sepa pizza, se te va a preparar una que va a tener el sabor a pizza. Wow. Lo primero que se te ocurra. O sea, lo crean ustedes mismos. Compramos las bases de sabores. O sea, el sabor de mango, de melocotón, de chocolate, de arroz con leche, de vino, de ron. Así los vamos mezclando. Es más como una mixología. Es como decir un bartender que prepara los tragos. Y así vamos jugando con los sabores. Hemos hecho mezclas maravillosas. Eso huele exquisito. Yo creo que ese es el que está bien. Este me encanta. Black Kiss. Huele parecido. Black Kiss. Este me suena a quien puso este nombre. Deja probarlo. Eso fue de Adina. Ah, ok. Me lo imaginé. No me lo imaginé. O de Farru. No, no, no. Vino por mí. Ah, ok. Igual hay un sabor que es mi sabor que se llama La Consentida. Sabe súper rico. Que es espectacular. A mí me gustan mucho las cosas con coco. Y ellos recrearon los sabores de las cosas que a mí me gustan. Y me prepararon ese sabor. Es que rico. Lo malo es que estoy amarrada a ellos. Porque el sabor no lo puedo encontrar en otro lado. Entonces es como, Leo, por favor, ¿me puedes hacer mi mezcla? Es estrategia. Sí, es una estrategia. Huele muy rico. Quería preguntarle, a ver, para las personas que no sepan qué viene siendo específicamente una juca. Esto, ¿cómo funciona? O sea, porque vemos aquí como si fuera una, parece más una mermelada, una mezcla. O sea, algo súper raro. Esto, esto. ¿Te refieres a esto? Sí. A ver, la juca sería como la hoja del tabaco con una melaza saborizada. De hecho, a ver, si mucha gente nos pregunta si es saludable o cosas así, nada que sea humo para los pulmones es saludable. Todo siempre te hace daño. Ahora, a diferencia de un vape que es más químico, esto es mucho más natural. De toda la variedad de cigarros, cigarros, vape, cigarros electrónicos, los vape que se popularizaron hace unos años atrás, esto viene siendo lo más saludable de todo. Exacto, no, les quería hacer esa pregunta porque yo soy una persona que, pues que yo no fumo absolutamente nada y siempre te voy a regañar. A mí, ¿por qué? El vape lo tienes que eliminar, cámbiate para la juca. Yo no puedo venir con un tarangolón de eso. No, no, no. Ese es el punto. Al ser más complicado, vamos a decir, de preparar, llevar un proceso no te facilita. Vamos a decir, llévalo a un carro, llévalo siempre contigo. Entonces, te va a limitar el fumar, el tiempo de fumar, el tiempo que le dedicas a fumar, porque tienes que dedicarle un tiempo a prepararlo. Nosotros sí lo hemos llevado en el carro. ¿En serio? ¿Usted ha fumado juca en el carro? Pero ya es un caso aparte. Las jucas las tenemos literalmente del tamaño de mi mano a algo que es mucho más grande que esto. Exactamente, jucas más pequeñas del tamaño de esta botella. Es más fácil. Pero a ver, para mí, que tenga un poco de curiosidad respecto a esto, ¿cómo funciona la juca? Porque vi que ustedes pusieron unos carbones acá. ¿Dónde ponen el sabor? Por favor, explíquenme un poquito. Ok. Esta parte aquí sería el bóbulo casoleta, como se le dice en Europa. A esta parte arriba se le acomoda lo que es la chicha, la melaza, el sabor. Que viene siendo esto que saca. Exacto. Y arriba nosotros, generalmente se le pone un papel de aluminio. Personalmente no me gusta esa técnica. Me gusta más la técnica europea, que es el calao. De hecho, ruso, si no me equivoco, disculpen. Se pone que es la pieza metálica que te regula el calor. ¿Es esto? No lo toques. No, no, no. Sería esta pieza acá y ahí le ponemos los carbones. Carbones de coco, quiero recalcar, nunca use ni autoencendido, ni sintético. Siempre dejo el coco para que sea... Tienes a tener más químico y es más pesado fumarlo. Y te afecta el sabor de la juca. Exacto. Ok, entonces con el vapor, el vapor baja y se acumula aquí y eso es lo que tú fumas. Te va ahumando el tabaco, te va haciendo el humo. Eso pasa, el agua te filtra lo que es el mal sabor del tabaco para que nada más te quede el sabor lo más puro posible. De la fruta, de lo que estás fumando, el sabor específico que quisieras fumar, el agua lo filtra y eso es lo que tú aspiras. O sea, qué suerte. Guau, qué interesante. ¿Cuánto tiempo hay de bañar, muchachos, con este emprendimiento? Como un año y medio, más o menos. Guau, qué bien. Y entonces me imagino que para cualquier fiesta, cualquier tipo de evento, ahí están ustedes. Funerales, divorcios, bodas, bautizos. Siempre que quieran una juca se lo pueden poner. Esa es la idea. Lo que queríamos era ofrecer un servicio más o menos que tú tendrías que despreocuparte de todo. Simplemente llevábamos las jucas a tu casa, ofrecemos el servicio y tú te despreocupas de todo. O sea, pero ustedes no se quedan en la fiesta, ustedes se van. Sí, sí, nos quedamos. Vamos cambiando los sabores, vamos cambiando los carbones. A medida que tú sientas como que el sabor va decayendo, nosotros estamos ahí. Vas a llevar una experiencia VIP personalizada a tu fiesta. O sea, la fiesta nosotros llevamos una variedad de cerca de 70 sabores distintos. Según tú quieras probar, si quieres la mezcla de la casa, si quieres probar algo nuevo o simplemente mucha gente se nos acerque y nos dice, no, nada más fumamos blueberry, nada más se te lleva el blueberry, nada más se te prepara el blueberry. Ahora, si quieres algo más personalizado, ya ahí vamos jugando con los matices de los sabores. ¿Y solamente los rentan o también tienen pensado quizás en hacer una tienda, en venderla? Actualmente llevamos el concepto de nena, todo online. Todo online. Físico hasta ahora no lo llevamos. Pero sí lo venden, aparte, oye, todo lo que necesites. O sea, venden la jucas y venden también los sabores. Todos los sabores son hechos por ustedes. Esas son las mezclas de nosotros, también las vendemos. También vendemos los que son los sabores típicos de alfáquer, a dalia, que son las distintas marcas de tabaco. De todos, mientras que sea jucas, accesorios, tiene que ver con jucas. Nosotros podemos proveerlo de todo. Arroba es MoeGhostOfficial. Ese es el Instagram de nosotros. Sí, ese es el Instagram de ellos, familia, así que ya saben. No, 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 no. ¡Gracias!